ok ahorita estamos como en 28 mil dólares en nuestra cartera ayer casi teníamos ya los 34 mil dólares y pues mucha gente dice por qué no lo sacaste verdad porque pues obviamente no sabemos si va a parar o qué tan rápido va a bajar verdad pero la razón más grande es porque ya yo casi todas mis monedas o las cantidades más grandes en donde valiera la pena sacar este las tengo stake en donde las tengo atoradas por tanto tiempo y lo hago porque me dan el pior me dan monedas a ganar y por eso las tengo ahí verdad porque las tengo ahí porque pues obviamente quiero llegar a la cantidad de monedas que tengo en mente y como todavía no he llegado a mi meta pues no me interesa sacar ahorita la 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 idea el propósito es de llegar a la cantidad de monedas que tenemos en mente ok este pero que también porque también lo que quiero decir es que es lo que miramos también en este pump que tuvimos fue de que muchas monedas siguieron a cronos cuáles monedas siguieron a cronos las que están en su chain ok como titanic viví es corgi hay 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 increíble a dos importantes para mí cronas y crodex verdad eso me emocionó mirar esas monedas a crecer junto con crow porque siempre tenía en mente de que esas monedas de que esas monedas tal vez podían hacer algo verdad por ejemplo si enviarte un dólar en en cro verdad en cro yo siento que puedo agarrar el 20 x y ahorita ya no y ahorita ya serían 10 x pero cuando estaba 5 centavos metía un dólar en cronos y podía hacer 10 x mientras se lo ponía en cronas o en crodex podía hacer 50 x o en cronas como como son como a 100 x y so me gustó que le metía yo poquito dinero a esas monedas y ahora que subió cro a esas monedas también empezaron a subir y pues obviamente que voy a seguir voy a seguir me mem men me se me metieron nuevos números a la cabeza no conc snacks Sino con Cronas, con Crowdex, con MMF, que no tengo ninguna moneda de esas. Voy a seguir invirtiendo en esta cadena de Crowchain. Y pues ojalá que en el futuro alcance a tener mi millón de dólares para el 2026. Esa es la meta, un millón de dólares para el 2026.